En la que es te reconozco valor y respeto miércoles 13 de febrero del 2019 tenemos el día del mono El quino día número 111, triple uno, canalizo con el fin de jugar, inspirando la ilusión, sello el proceso de la magia con el tono resonante de la armonización Me guía el poder de la abundancia, soy un portal de activación galáctica, entra en mí Continuamos en esta secuencia de 10 portales de activación, nos faltan 4 más Continuamos en la onda encantada otra escena maya de la serpiente magnética Responder a las situaciones en vez de reaccionar, cambiar nuestra piel, pasar tiempo a sol Especialmente en estos portales la energía puede ser muy intensa, es un buen tiempo de regeneración Así como las serpientes se van y por un rato, verdad, se aíslan para mudar su piel, lo podemos hacer nosotros El mono chuen es el sello solar maya número 11, aquí lo tenemos, de los 20 arquetipos, 20 glifos mayas, los 20 sellos El mono es el alquimista, transforma la crisis en oportunidad, el veneno en antídoto, es la magia, es la inocencia El mono ríe, juega, entra y sale de este maya, de esta ilusión, no se pierde Sabe que esta experiencia es una ilusión, es como un sueño, tiene principio y tiene fin El alma es eterna, reencarnamos de acuerdo a la cosmovisión maya El alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia Un buen día para reír, para jugar, para no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio Los días mono, es probable lo improbable, si algo inesperado llega a suceder, ríete, juega La risa es sanadora y hace que se aliviane la situación Aspectado en sombra, podemos ser muy serios, se nos condiciona que entre más adulto, más serio Podemos ser sarcásticos, esta energía nos invita a sanar nuestro niño interior herido Es probable lo improbable, no perdernos si algo inesperado llega a suceder Que la mayoría nos perdemos El tono 7 resonante UG Es la vibración de canalizar Estamos en la mitad de la onda encantada Y con el tono 7 canalizamos nuestra energía La sintonizamos para alcanzar el propósito que nos marca la serpiente Elevar nuestra kundalini Responder a las situaciones en vez de reaccionar Prestar atención al cuerpo físico, el cuerpo habla Y lo hacemos a través del mono, riendo, jugando, no tomándonos la vida tan en serio Un buen día para canalizar nuestra energía hacia personas o vibraciones similares Nos guía la noche, el sello solar maya número 3, aquí lo tenemos De los 20 sellos sagrados, la noche, Akbal La noche nos invita a soñar la abundancia Prestar atención a nuestros sueños Los sueños son viajes astrales que hace nuestra alma Se nos ha condicionado a ver los sueños como algo realmente irrelevante Pero los sueños contienen mucha sabiduría, mucha información Eso es si prestamos atención A menudo nuestro lado de noche, nuestras sombras se ven reflejadas en los sueños Es la abundancia, la verdadera abundancia No es tener millones de dólares en el banco, es saber que nada nos falta Un día para ser más intuitivos Aspectado en sombra podemos hacer mucha introspección y deprimirnos Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión, en el futuro preocupación El kin análogo, el don del día es el don de la estrella La mat, el sello solar número 8 La estrella, la mat Brilla en paz y armonía En la oscuridad Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más La estrella nos invita hoy A mantener nuestra paz y armonía Especialmente en estos portales de activación galáctica Estos días la energía puede ser más intensa Que nada ni nadie interrumpa mi paz También nos recuerda que el tiempo es arte Estar en un estado creativo nos ayuda a mantenernos en el momento presente Espectado en sombra, desarmonía Podemos ser muy dramáticos Y ser como una estrella de cine Que está participando en una obra dramática y se la cree El kin oculto es el perro Es el perro resonante El perro es el sello solar maya número 10 Aquí lo tenemos De los 20 sellos solares Sagrados, arquetipos, modos de comportamiento Y el perro nos invita a ser leales Es la lealtad, el poder de la lealtad Nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos Hacia nosotras mismas, no hay otra La mayoría de las personas somos leales a alguien más Y es muy noble Pero si el grupo persona que sigues, que eres leal Tiene un camino torcido como a menudo suele ser Ve los partidos políticos Ahí vas a ir Aprender a poner límites Es amar incondicionalmente La gente nos trata no como los tratamos Así nos condicionan como nos tratamos a nosotros mismos Si no aprendes a poner límites Especialmente con ciertas amistades La familia, nacimiento, tu relación de pareja La gente tiende a abusar Aspectado en sombra Especialmente en la relación de pareja Si tienes una Puede ser muy posesivo, controlador Ya estás como cómodo en la relación, ¿verdad? Las relaciones no se dan Se trabajan Conscientemente Y bueno, la alquina antípoda del día Que es el reto El desafío del día Nos los pone el dragón El dragón resonante El dragón es el sello solar maya número uno Es el inicio Es la nutrición El dragón nos recuerda el confiar El reto del día es confiar en nuestro camino Nada nos va a faltar El dragón nos nutre Confiar no significa Me voy a dormir Y espero que lleguen y toquen en mi puerta Y me brinden lo que necesito Camina tu camino con un corazón abierto Y vas a ver que todo llega Nada te va a faltar Cuando decidí soltar todo Para dedicarme a esto de lleno Vivir una vida más simple Y vivir de esto Compartiendo esta información Al mismo tiempo Esta energía me ayudó mucho a confiar Porque es fácil regresar A lo que la mayoría hace A menudo sentimos que con lo que hacemos No vamos a poder Generar suficientes ingresos Para sostenernos O si tenemos una familia sostenerla El dragón nos nutre Nunca me ha faltado nada Vivo una vida muy simple Pero hago lo que amo Aspectado en sombra Desconfiamos Y podemos ser agresivos Es importante ser asertivos Especialmente en la relación de pareja Di lo que sientes Sin molestarte Ni ponerte sumiso Sumisa De otra manera La gente no va a adivinar Y también a menudo Podemos preocuparnos más Por los demás Podemos ser como una madre Como un padre cósmico ¿Verdad? Y luego si sentimos Que no nos corresponden Al menos Una fracción De lo que sentimos Que damos Nos enojamos Y podemos ser como un dragón Que quema Y no le importa nada Transitamos el castillo azul oeste Del quemar Es la transformación Estamos en tiempos De grandes cambios La transformación Es inminente El cambio es inminente A menudo Los grandes cambios Vienen acompañados De una fuerte sacudida Hasta el 26 de julio Estamos en el año De la luna cósmica Sentir las emociones Y no consentirlas Perdonar Estamos en una purificación Emocional Sin perdón No hay sanación Trascender creencias Que nos limitan A aceptar el cambio Y bueno Continuamos En la onda encantada De la serpiente Chichán Aquí estamos En este peldaño La serpiente Estos 13 días Que empezaron El 6 de febrero Hasta el 18 de febrero De 2019 La serpiente Nos invita A Elevar nuestra kundalini Meditar Disfrutar De esta experiencia Física De lo material Podemos poseer Todo lo que queramos La cuestión es Que las cosas No nos posean 13 días Para prestar atención Al cuerpo físico El cuerpo habla Dime que te duele Y te diré Quien eres Sienten las emociones Pero no las consientas Y también Trabajar con la energía Kundalini La energía también Con la energía sexual No confundir amor Con sexo La energía sexual Es maravillosa Pero a veces Confundimos eso Con la lujuria Verdad Ver las películas Y todo Está basado en eso Podemos reaccionar Inconscientemente A las situaciones En vez de responder Especialmente En estos días De portal De activación Galáctica Es muy recomendable El Responder Utilizar La inteligencia Emocional Es Que acción En cierta Situación Densa Nos dan ganas Emocionalmente De reaccionar Y decirle Y el ego Te dice Que se cree Quizá con otra persona Tú dile Tú eres diferente Etcétera Si logramos Manejar Y responder Respirar Profundamente Y responder De la mejor manera Y luego Esa emoción A solas Podemos expresarla Hablando sola Escribiendo Etcétera Vamos a tener Mejores resultados Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya de autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 50 páginas Con información Valiosísima Y un video Con una lectura 35 minutos Compartiendo información La cual Es una herramienta Y tiene el potencial De mejorar tu vida Para que las cosas Cambien Tenemos que cambiar Nosotros Hay sabiduría ancestral Los mayas Los maestros del tiempo Dejaron un legado Maravilloso Si te interesa eso O alguno de los cursos Vía internet Los domingos Acerca de Curso Curso básico Del calendario Maya Sol Visita Factormaya.com Gratitud infinita Nuevamente Lo reconozco Valoro El respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino En la que Hay un Junacú Evamaya Evamajo Seguimos Bien Gracias por ver el video